Buenas noches, estamos comenzando con La Venganza Será Terrible. Vamos a saludar a mis compañeros, Patricio Barton, Guilepi, que en este momento están repasando los arduos libretos que les han entregado nuestro equipo de escritores. Así es, buenas noches. Tengo algunas correcciones para hacer, pero yo no sé si estoy autorizado a tachar. No, es que nunca lo dijimos. No, no, los libretos vienen desde Netflix y aprobados por Walt Disney en persona. Sí, pero discúlpenme, ahora que cortaron el presupuesto, me están poniendo un texto que es inverosímil, que yo no puedo decir. Sí, han cortado el presupuesto y han puesto unos escritores no tan buenos. Incluso hasta ahorran plata por radio. Es decir, ellos están mal acostumbrados, acostumbrados al cine. Para ahorrar plata todo transcurre en una pieza. Y en la radio no es así. En la radio antiguamente había aventuras en ríos, en montañas. Total, no costaba plata, pero ahora ni eso. Pero decían lo mismo. Que decían lo mismo. No, no, ellos dicen que eso es costoso. Pero ellos tienen que entender que cuando nosotros decimos, hola, ¿qué tal? ¿Esta es la farmacia? Por ejemplo, yo le digo a usted. Sí, sí. Y usted me dice que sí. No es una farmacia, estamos acá. Claro, estamos acá, no importa. Bueno, pero ellos no lo creen así. Y bueno, pero... Piensan que cuando nosotros decimos farmacia, ahí están pensando en miles de dólares de decoración. O sea, un mostrador, extras, haciendo de farmacéuticos. Bueno, sí. Suplentes, balanzas. Una farmacia, cuidado, una farmacia cuesta dinero. Sí, pero tampoco... Armar una farmacia no es nada fácil, ¿eh? Pero esto es de mentira, es una escenografía que usted tiene que montar. O vamos a una locación, nada de verdad. Yo traté de explicarle que en la radio todo era imaginario, pero dijo, en Netflix estamos acostumbrados al realismo. Bueno, pero... Tanto en la radio como en la tele. Cuando decimos una farmacia, es una farmacia con su presupuesto, incluso los medicamentos que se ven adentro de las gavetas son verdaderos. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Con todo respeto, la gente de Netflix son unos salames. Ah, bueno, pensé que lo iba a desarrollar. Acaba de terminar nuestro contacto. Con Netflix después de un día. Son pésimos para los negocios. Y bueno, pero hay que explicarle porque la radio es otra cosa. Igual ahora la radio se ve. Ellos son nuevos, compraron la radio ayer. Y dijeron, queremos hacer aquí. ¿Y dónde la compraron? Lo mismo que hacemos en las series y qué sé yo. Y cuando les presentamos esto que era 10 consejos para poner un kiosco. Claro, piensa que le vamos a poner un kiosco, no sé yo, en una calle, con los automóviles que pasan, cerrar calles. Por favor. Como era en el centro el kiosco también, imaginate. No, hoy vamos a hablar del kiosco, yo sé mucho el tema. Porque atendí kiosco. Vamos a hablar del kiosco, pero espérese un momento. Espérese, porque tenemos que... No, muchas noticias quedan. Bueno, vamos a las noticias entonces. Por favor. Vamos a estar en Avellaneda, están agotadas las entradas, eso ya se los dije. En Rosario vamos a estar el día 11. Atención, Rosario. Sábado 11 de marzo. 11 de marzo. ¿En qué teatro? En el Teatro Broadway de Rosario. Así es, donde siempre estamos. No, donde vamos siempre, que es un teatro maravilloso. Y el 17 de marzo estaremos en San Isidro por primera vez, en el Centro Cultural San Isidro. Las entradas en passline.com. Así es, paz con ese. Tenemos que anunciar que en este mes de marzo va a haber una importante función con Laura González. Laura González en banda, una estupenda cantante. No hemos dicho el otro día, porque quizá a ella tampoco le guste, que es la hija de nuestra Julia Senko. Ah. De todos modos, supongo que ella como tantos hijos de... No quieren, no quieren. No quieren especular. Está muy bien. Quiere ganarse el cartel por su propio mérito. Así es. No por ser la hija de Julia Senko. El goce se llama el espectáculo. Laura González en banda. Y esto será nada menos que en el Teatro El Picadero. De larga fama, ahí en el pasaje, Enrique Santos Dicicépolo. Esto será el domingo 12 de marzo a las 20.30 horas. O sea, esto es para que vayan poniendo las barbas en remojo. Bueno, bueno, bueno. Y después del 11, que es cuando nosotros estamos en Rosario. Sí. Al día siguiente, el domingo 12. Sí. Estaremos allí y yo voy a concurrir. Bueno. Por más que... Recién llegado. Recién llegado. Prácticamente. Me bajo del auto con la manija en la mano. Vaya directamente con el auto. Con el auto y entro ahí por la subida que tiene El Picadero. Sí. Bueno. Se tiene que meter además por pasar. ¿Qué otras funciones hay? Bueno, en realidad, esta no es una función, sino la presentación del libro de Cora Varengo, La Noche Extraviada, que tendrá lugar en el Museo del Libro, que es una dependencia anexa a la Biblioteca Nacional que queda en las heras 2555. Es el mejor lugar para presentar. El mejor lugar. El Museo del Libro. Yo libro. Sí, claro. Me hago presentar en ese lugar. Esto es en las heras 2555, el día lunes 6, a las 19.30. ¿Quiénes estarán allí? Bueno, supongo que irá Ignacio Portela, que es el de Estado, el de Sudestada. El responsable editorial. Así es. De la editorial, claro. No sé si el que manda ahí, no sé cómo es. Yo tampoco me quiero inmiscuir en estas cuestiones. Pero estará Natalia Bericat, que es una escritora y poeta, que dirá unas palabras liminares. Bueno. Yo también diré otras palabras. Estará Cora Varengo, que dirá otras palabras. Me parece perfecto. Probablemente recite alguno de los poemas del libro, La Noche Extraviada. Y estará el Trio Sin Nombre, que cantará algunas canciones. Qué lindo. Algún poema adaptado a la música. Posiblemente. Qué lindo. O alguna canción que a ellos les guste. Claro. Vio cómo son. Sí, pero miren si van a hacer rock and roll y empiezan a patear las mueves. Pero escúcheme, el Trio Sin Nombre hacen lo que quieren. Muchas veces el señor está haciendo la reflexión de los griegos y cantan una canción de los griegos. Es verdad, es cierto. Qué bueno. Es verdad. Déjelo. Así que, claro. Hay que correrlos para el lado en que dispara. Bueno, hay alguna otra novedad. Usted anduvo muy bien, me han dicho, con el show en la Avenida San Martín, señor. Sí, en Café Berlín, un Café Berlín colmado de público. No había más localidades. Una gran alegría fue para mí. Y encontrarme con muchos oyentes del programa. ¿Yo? Yo. Que me vinieron a saludar, con los cuales estuve conversando, me saqué fotos. Una oyente me dijo, yo soy la que escribí un mensaje. Bueno, qué sé yo. Pero tenga cuidado. No, bueno. Hay gente que lo engaña a usted y lo hacen deudor. Así que muy contento. Cuidado porque está en puerta la Feria del Libro Feminista en 2023. Sí. Con Cocosili. No, no. No puede ser, qué sé yo. La cátedra del macho. Se deconstruye. No, a Cocosili lo voy a ver el martes próximo. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Voy a grabar. Él tiene un programa. En Canal 7. Muy lindo. En Canal 7. Con Carla Conte. Así es. Y voy a ir a que me pregunte cosas y yo se las voy a contestar. Mire que es de ciencia eso. Sí, sí. De ciencia. Sí, sí. Sí, le ha dado por la ciencia. Apréndase algo porque... Sí, sí. Yo ya me aprendí la regla de tres, la estoy practicando. No, es el principio de Arquímedes, algo un poco más sofisticado. Pero esto es auspiciado por Sudestada también. Ah, qué bien. Phil Fem, la Feria del Libro Feminista. Allá vamos a dar noticias del lugar que es el Centro Cultural Kirchner. Ah, bueno. Ese es el lugar. Y es el día... Son cuatro días. Dos, tres, cuatro y cinco de marzo de 14 a 20. O sea, todos los días. El Centro Cultural. ¿Dónde antes estaba el correo? Haga de cuenta que va el correo. No, pero la gente ya no iba al correo. Ahí hace... No, pero además me imagino que entrando a la página del Centro Cultural Kirchner veis la programación completa de todas las actividades. Sí, señor. Bueno, ¿ya está todo aclarado? Muy bien, sí, señor. Fenómeno. Diez consejos para poner un kiosco. Sé todo lo que quieras, lo sé. Sí, porque usted trabajó en un kiosco. Sí, señor. No me digas. Hace bien el kiosco de mi padre, con todos los avatares habidos y por ahí. Era el kiosco de su padre, zona norte, ¿verdad? Sí, frente al cementerio de Olivos. Ah, bueno. Pelliza y... Ahí se vendían muchas velas, flores, mortajas. Se vendían otras cosas. Había dealers de todos los colores. Por favor. No sé si están. Sí, pero no en mi kiosco. Se vendían alrededor. Mire, no solo se trata de vender y vender. Sí. La atención, la preocupación por darle al cliente lo que quiere. Bueno, harán que el cliente vuelva si se siente bien atendido. Por supuesto. Eso es la clave del buen funcionamiento del kiosco. Sí, sí, la simpatía. El kiosco es que quiera que el cliente vuelva. Exactamente. Vuelva, por ejemplo, a reclamar el vuelto. Sí, no, bueno, no, eso no. Pero cuidado porque el kiosco también lo que se le pide es que sea expeditivo. Usted no puede hablar porque está esperando el colectivo, lo pierde, es gente de paso. Sí. Entonces la buena atención es que sea expeditivo. Me imagino que también la capacidad del que atiende el kiosco de poder venderle más cosas de las que el cliente... Y ampliar el espectro. Sí, señor. El espectro de productos. Claro. Entonces usted no solamente vende cigarrillos, golosinas. Los cigarrillos no ganan nada. No, no deja nada. No, los cigarrillos no dejan. Lo que deja mucho es la golosina. Sí, la golosina. Eso lo sabemos todos los kiosqueros. Pero eso es todo chiquitaje, ¿no? Sí, sí. Claro, pero por ejemplo, el tipo que viene a comprar cigarrillos, a usted le encaja un paquete de pastillas, un chocolate... No, pero incluso otros productos. Productos escolares. Sí, se vende también. Goma de borrar, por ejemplo. ¿Sabes que no se usa más goma de borrar? Bueno, entonces... Me enteré el otro día. Lo he dicho. Una gran fuente de ingresos. Pero sí, lapiceras, lápices... Claro. ¿Por qué no se usa la goma de borrar? Porque ya lo dejan así nomás. Lo dejas así, ya lo toman por válido. Se dan cuenta que no vale la pena modificar nada. No, porque ya los lápices vienen con una cosa... Bueno, pero antes venían... Sí, pero no es goma. Con la goma en la parte de atrás. Ah, pero ahora no es goma lo que trae el lápice... No, es como una cosa que borra... La miga de pan creo que trae. Sí, sí, se la comen los chicos. Sí. Las gomas también se las comen. Sí, también. Las que tienen olor sobre... Bueno, empieza tratando al kiosco como si fuera un maxi kiosco. Muy bien. Es decir, como si fuera un lugar al que se puede entrar. Cuando el kiosco, considerado desde un punto de vista restringido, es un lugar donde el cliente no entra. Claro. Claro, claro, claro. El vendedor está adentro y usted está afuera. Y ni siquiera hay una puerta. O sea, para que el tipo que está adentro llegue hasta afuera tiene que dar una gran vuelta. A veces tiene que dar la vuelta a manzana. Sí, sí. No puede salir. Porque por ahí entra por una casa lindera. Claro. Sin embargo, hablan de limpieza. Dice, es muy importante que dentro de nuestro comercio, ya le metí un comercio, ¿no? Haya buen aroma. Ah, sí. Sí. Esté limpio y no olores fuertes a suciedad, a comida o a cigarrillo. Para eso es necesario mantener limpio, sobre todo si tenemos artículos comertibles. Imagínese una carnicería. No, no, claro. Hay olor a podrido, discúlpeme. No, pero muchas veces los kioscos, hoy por hoy, venden sándwiches. Y venden facturas. Y panchos. Y chorizo. Pancho. Pancho. Con escuantos. Sí, sí. Ahí en Avenida Monroy, íbamos con Castelo. A comer panchos a las 3 de la mañana. ¿Monroy qué? Con las juandros. Monroy y... En realidad sobre el triunvirato. Triunvirato pasando Monroy, antes de la barrera. Ah, sí. Pancho Vica se llamaba. Qué lindo. Y había... Bueno, a cuandros. Y bueno... Y había un amigo de Castelo que invitaba a las menas a comer panchos a Pancho Vica a las 3 de la mañana. Esa era su salida. Bueno. Bueno, pero iban ellas. Sí, claro. Así que, bueno. Imagínense, si usted vende panchos y hay olor a podrido. Discúlpeme. No, no. La crudeza con que estoy encarando este tema. Ya bastante con que haya olor a pancho. Imagínese si encima es podrido. Conviene que haya olor a desinfectante. Pero no es un hospital. ¿Cómo le va a echar un desinfectante a los panchos, señor? No, no es un hospital. Ahora, lo que pasa es que lo que sucede muchas veces... Mi primo tenía un kiosco. Así que si está escuchando... Empecemos por ahí. Lo felicito. Yo a veces lo acompañaba. Usted es de los pesados que acompañan a los kiosqueros. Del lado de adentro o de afuera. Del lado adentro. Ajá. Del lado adentro. Y le va comiendo todas las cosas. Y muchas veces, sobre todo los kioscos que son más bien restringidos a la entrada del público, empieza a ser como una habitación. Con eso. Claro. Hay una pequeña vidriera. Pero usted puede estar, por ejemplo, sacarse las zapatillas. Sí. Bueno, yo conocí kioscos que funcionaban desde la habitación del tipo. Sí, sí, sí. Que abría una ventana que era la calle. Pero sí, existiendo. Le ponía kiosco. Sí. Y a veces conservaban las rejas propias de esa ventana. Sí, señor. El tipo tenía la cama ahí. Sí, sí. Estaba abierta las 24 horas del mismo. Sí, sí. Está lleno de esos kioscos del conurbano. Sí. Que agarra una ventana y hace un kiosco. Claro. Y el tipo le golpeaban la puerta, le tocaban una campanita. Y el tipo se levantaba. Me dijo, así, la duerme vela. Y le decía, ¿qué quiere? Y ahí tenía todas las cosas. Sí, todo. Cerca de los colegios le piden mapa. De la provincia de Buenos Aires con división política. ¿Quién tiene? Lo de las rejas es una dificultad. Casi todos los kioscos tienen rejas. Incluso a cierta hora los maxi kioscos también cierran. Y te tienen que pasar la mercadería a través de las rejas. Y a veces no entra. No, si usted compra... Le pedí un oso de peluche que mide como dos metros y no pasa. No, no pasa. O las pelotas. Sí, señor, claro. No le pasan las pelotas por el hueco de las rejas. Bueno, pero se las desinfla. Se las pincha. Claro, bueno. Y le está a ver un cuchillo de pincha la pelota y se la pasa de pedacillo. Cuando sucede eso, abre alguna puerta lateral o algo y le alcanza la mercadería por el costado. Ahora, ¿qué artículo? Se atiende, como se dice, con cierta ironía, este muchacho dice, atiende por el saguá. Claro. No sabía que era de los kiosqueros. Pero, bueno, el artículo, si hay un artículo que no es noble, es la pelota de kiosco. ¿La pelota de kiosco? Esa de última. Claro, la última instancia. Muchachos, nos quedamos sin pelota. Igual empiezan a recorrer los kioscos, a veces hay una pelota. Y los tipos la tantean las pelotas, que a veces están colgadas. Sí, está al límite. Y eso nunca son satisfactores. No, no hay manera. Son pelotas de plástico que vos la pateás y salen para arriba como globos. Sí, sí, está más cercana al globo que a la pelota. Pero, bueno, ¿qué va a ser? Dice, la música, según estudios de marketing, en los comercios donde hay música agradable de fondo, la gente prefiere permanecer más tiempo y es motivo para que regrese. Realmente es incómodo comprar en silencio. Al contrario, a lo mejor. Yo quiero comprar en silencio. Sí, es cierto. Usted se va a comprar un auto, por ejemplo. Bueno, pero un auto no lo vende. Con la música, entra a la concesionaria y está pum, 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 pum. Claro. Dice, ¿qué es ese ruido? Dice, es la... Sí, para que no se escuche... La jazz de Eduardo Armani, ¿cómo no se da cuenta? Para que no se escuche que el auto hace ruido, el motor y todo eso, le ponen eso. Claro. Sin embargo, en los kioscos para mí, ya como se ha aclarado, la gente no entra y no está interesada en escuchar música. Además, si el tipo pone música adentro, no se oye lo que el tipo te contesta. Eso pasa muy seguido cuando el tipo está medio lejos de la ventana. Sí. Porque ha puesto un mostrador entre la ventana y él. Y entonces te contesta de allá adentro y dice, ¿tiene caramelo frulada? ¿Qué? Frulada, una marca de caramelo. ¿Qué es lo que usted quiere? No me diga que no hay más caramelo frulada. No, pero puedo ofrecerle... Bueno, sí, te juro que se llamaba frulada. ¿Qué va? Bueno, o... Voy a cambiar. Bueno, pero sabe... ¿Tiene chocolate, ¿tiene milkíbar? Ah, eso sí. ¿Milkíbar? Sí, pero claro que sí. Sí. Muchas veces tienen un televisor adentro de la ventana. También. Están mirando la televisión. Están mirando el noticiero. Sí. Por mirar a Susana Jiménez no te atienden. Claro. Bueno, bueno. Más de uno no ha atendido por mirar a Susana Jiménez. Pero yo le digo también el ruido de la calle no lo escucha. Porque si hay mucho ruido en la calle, no escucha. Sí, por eso hay que ver dónde lo pone ese closco, ¿eh? Sí. ¿Conviene en una avenida concurrida? Sí. Sí. La respuesta es sí. Sí, claro. ¿Dónde lo quiero poner? Y en paradas de colectivos. En la calle Tres Arroyos. No, no. Puede estar un año sin que venga nadie. En las paradas de colectivos. Claro, eso también. Porque la gente se acuerda último momento o dice, me compro un chicle o lo que fuera. O mientras espero, me como... Un chocolatin, un alfajor. Un bocadito capsa. Y muy buenos compradores, me equivoco, estaba donde sale la línea 21 y la 19. Allá que hacen, claro, tienen punta de rieles en el cementerio de Olivo. Y ahí... Una de los ramales, por lo menos. Claro. Y el 19, sí, el 19 es un colectivo. No sé si ahora es el 161. No lo sé. Sí, sí. Era el 19, uno azul y colorado. Este era rojo y amarillo, ¿eh? Ah, creo que es 19. Es otro 19. Sí. Es otro 19. El 19 que todos conocemos, un colectivo pasaba por la Estación Santos Lugares. ¿Este va a Carapachay? ¿O viene de aquel lado? Es otro 19, bien. Bueno, pero en las colectiveros digo... Iluminación. Claro, para van. Si nuestro kiosco está oscuro, da sensaciones negativas. Sí, sí. ¿Cuáles serían las sensaciones negativas? Pero más vale. Angustias, por ejemplo. Sí, angustias. Si yo miro por la vedriera y hay un tipo que está ahí sentado en la oscuridad, todo en la negrura del kiosco... Claro, y vos no ves las pastillas, no ves nada. No, nada. Además, hay algo clave que tiene que tener un plumero usted siempre. ¿Vendiendo? No, no vendiéndolo, para pasarle a las golosinas. En la pampa legendaria donde reincha el peludo, ahí viene una parte con un plumero. Sí, espero que no continúe. Le pasa primero la golosina porque los alfajores con tierra... No, aparte, le digo una cosa, si le da el sol a la vedriera... Uy, no, no puede. Muchas veces he comprado chocolate. El Teno sabe lo que son los kioscos, por ejemplo, en el Ecuador. Claro. Donde le da el suor justo, derecho. No. Ya vienen derretidos de fábrica. Bueno, sí, no sé. O veteado el chocolate adentro. Sí, queda porque sí. Le voy a contar algo que me pasó el otro día. Esto es verdad, ¿eh? Todo es verdad. Todo es verdad. Esto es la radio. Resulta que me compré un Dos Corazones. Sí, señor. Amo el Dos Corazones. Muy buena lección, ¿eh? Sí, yo me compro mucho el Dos Corazones. No solamente porque me gusta el chocolate, sino porque amo la literatura. Bueno, bueno. Y entonces me vienen unos papelitos que dicen... Por un verso. En la pampa legendaria donde relincha el pedudo. Pero, ¿qué es lo que trae adentro el Dos Corazones? Nunca supe. Antes traía dulce de leche. Ahora trae... No, es una cosa. Una cosa blanca... No sé qué es. Que yo no me atrevo a comerme. Pero entonces no come nada. Prácticamente... Es como un marrón de la C. Lo que me pasó. Me comí la mitad. Vivo que vienen dos hemistiquios. Sí, sí. Entonces, me comí la mitad y por ahí la otra mitad se me escapó y se me cayó. No. Entre asiento y asiento. Todos los que conocen la marca de auto que yo tengo, saben que está hecho con tecnología de la Unión Soviética en 1923. Y si se te cae, por ejemplo, una moneda, nunca me la encontrarás. ¿Cómo vos? ¿No puedes meter la mano ante los asientos? No, no se puede. No hay mano que quepa entre asiento y asiento. Y además va a lugares rarísimos. Y posiblemente el bombón siguen otros derroteros. El caso es que lo tengo ahí. Todo lo que habrá ahí. Claro. Tengo un medio bombón que ya con el calor que hace debe estar en un estado gaseoso. Ya es parte de la alfombra para mí. Claro. Ahora... Y me da mucho miedo ya meter otra vez la mano. No, ya no. Pero múcheme, si se le cae un par de anteojos o algo así, ¿no los agarra más? No. Pero no entra. Chávez, en mi domicilio. No entra un par de anteojos, no va a caer. Bueno, pero un celular, por ejemplo. Un celular entra, sí, sí. No hay manera. Documentos. Sí, claro. Documentos. Bien. Si nuestro kiosco está mal iluminado, chau. ¿Chau qué? Sí, no es confiable. No, pero por favor, estamos en pleno informe. Los precios del kiosco tienen que estar a la vista. No, no están a la vista. Porque los precios en la Argentina... Varían. Varían de minuto a minuto. ¿Qué quiere que yo me pase el día haciendo listas de precios? No, y todos los productos que tiene un kiosco es imposible. No te lo digo nada. Claro, no se puede. No es como un... No sé qué. Lo celado. Antiguamente, yo no sé si había... Estabilidad económica, ¿ok? Me acuerdo de los precios pegados con cinta scotch. Sí. Sí, a ver. A cada chocolatín. Clavados incluso en el mismo chocolatín. Con un alambrecito alfiler oxidado. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, en todo caso, trate de poner... Trate de prenderse usted los precios. Buena atención. La gente va al kiosco. Y no solo quiere comprar algo. Muchos de nuestros clientes quieren entrar en confianza, hablar, conocernos e interactuar con nosotros. Odio a esos clientes. Yo que siempre soy el que está atrás de ellos. Bueno, bueno. En la fila. Y sí. Son las viejas que empiezan y van a Farmacity. Bueno, pero acá es el kiosco del barrio, que nos conocemos todos. Y Farmacity también es el kiosco del barrio. No, señor. ¿Sabes que antes en los kioscos se vendían artículos de farmacia? Por ejemplo, aspirinas. Sí, me acuerdo. Curitas. Curitas. Sí, sí, sí. Cirulaxia. Sí, algodón. Antibióticos. Eso se puede. No, antibióticos no. Se daban inyecciones incluso. Bueno, bueno. Bueno, ahora no. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Pero ¿por qué? Si no, hablo como kiosquero. Sí. No sé por qué, pero... Si a nosotros nos prohíben vender medicamentos, ¿por qué a la farmacia no les prohíben vender chocolatines? Claro. Además, le digo una cosa. Han puesto de determinada forma la distribución de la farmacia. Que usted tiene que, para pagar en la caja, tiene que transitar un largo, una larga... Sí, de tentaciones. Sí, sí, sí. De un lado y del otro... Y ahí ellos aprovechan también las viejas para comprar y arrepentirse a última hora y dejar algo y volver a por otra cosa. No terminan nunca. No, no. No terminan nunca. Por eso los kiosquero tienen razón. Pero eso en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, no. No, no porque no está esa marca, precisamente, de farmacia. No porque no le dejaron que esté. De farmacia. No porque no se les haya ocurrido ir. Claro, claro. Bueno. Puntualidad y horarios. Los clientes quieren saber el horario de apertura y también de cierre. Y quieren que eso sea respetado. Bueno, pero antiguamente... A nadie le gusta que le cierren las persianas en la caja. Pero a veces es laxo en los barrios. Antiguamente había un cartelito pegado en la puerta o en la vidriera que tenía el horario colgado ahí. Pero usted habla de un país que no existe hace 50 años. Pero los kioscos para mí tienen que estar abiertos a las 24 horas del mes. Hay algunos. Sí, algunos sí. Que atienden toda la familia. Por ejemplo, a la mañana atiende el tipo, a la tarde la tipa, a la noche el hijo, a la madrugada un niño de 4 años. Bueno, no, por favor, señor. Y todo así. Mantener los productos limpios. Claro, eso es. Con un trapo mojado. Sí, húmedo. Húmedo, tiene razón. Un plumero. Usted le pasa por los paquetitos de golosina para sacarle la piel. Está bien, bueno. Cuidado con las moscas. Sí. Sí, pero viene todo envasado, ¿eh? Sí, pero algunos que venden sándwiches o empanadas... Claro, cuidado, ¿eh? Tienen que poner una... La empanada y el sándwich, si ustedes los tienen, un exhibidor, es de muy mal tono que las moscas compartan ese foro con el sándwichito. Bueno, claro, claro. ¿Qué le parece? Claro, claro. Se ve a las monjas, a las monjas no. A las monjas también, pero a las moscas... Pasó Freud. Este... Bueno. No, no. Sol a Sarge. Sí. Tiene que poner una campana arriba el kiosque. Igual creo que no está... Ahí está. No, no está permitido vender sándwiches en un kiosco, pero bueno. Yo voy a hacer la vista gorda. Yo hago la vista gorda. Hago que no... Ahora tienen heladeras, venden sándwiches, ensaladas de fruta y... El kiosco vende más cosas que casi nadie, ¿eh? Sí, sí. Muchas veces venden fatura. Bueno. ¿Qué otra cosa también? Bueno, los ya mencionados panchos. Para no hablar del sándwiches y el chorizo. Bueno, eso ya demasiado. Cuidado porque eso ahuma todo. Sí, ahuma todo. Además, mucho del kiosco hacer fotocopias. Sí, también. Esos servicios, ¿no? La fotocopia y el chorizo se dan de patada. Sí, sí. Orden, mantener un orden en todo el negocio. ¿Para qué? Para que la gente vea dónde está cada producto. Estamos hablando de super kioscos. Sí, sí. Por ejemplo, trate de poner toda la variedad de chicles juntos. Claro. Todos los rubros juntos. Exacto. Las pastillas todas juntas. ¿Eh? Y todo así. Sí, señor. Los chocolates también porque hay cuestiones ahí. Hoy por hoy un chocolate es un artículo de lujo. Sí, exactamente. No sé si fueron a comprar un chocolate. Cuesta un poco. En seis cuotas. Igual que el queso. Esos grandes. ¿Cuánto vale un queso hoy en día? No sé. ¿Un pedazo de queso mantecoso? Sí, mil pesos. Mil pesos. Mil. Sí. Bueno. Variedad de productos. Juguetes. Bicicletas. Sí, también. Regalos de último momento. Bicicletas. Especialmente. Hay gente que compra los regalos de Reyes en los kioscos. Bueno, pero bicicletas es muy grande. Sea porque no le tienen demasiado amor a su hijo. No, bueno. Sea porque no quieren caminar o algo así, ¿no? Bueno, pero nos habla de una emergencia. Exacto. A último momento. Uno va para un cumpleaños. Se acuerda que hoy es Noche de Reyes. Claro. Y que no le ha comprado. Que sus hijos los zapatitos afuera los dejó. Exacto. Espera un regalito. No sabe que la madre, por falsa y por canalla, y sigue así. Ah. Bien. Atención y educación. Sí, por supuesto. Si hay algo que a todos nos molesta, es el uso del celular mientras estamos hablando con alguien. Entonces, el tipo de kiosco no puede. No. No. No está hablando por teléfono. O en todo caso, en el momento que aparece el cliente, le dice a la persona... En un rato te... En un rato te... Mirá, discúlpame, muy linda la descripción que me estás haciendo de tu ropa interior. Sí. Pero acaba de venir un cliente. Bueno. Bueno. ¿A qué altura se pone la ventana de un kiosco? Para mí a la altura del pecho, de la cara del cliente. Sí, pero... Sí, pero hay clientes más bajos, más altos. Yo creo que tiene que haber como un escalón que permita al niño... Al niño, claro, que es el cliente. Al niño que quiere comprar figuritas. Es verdad, tiene razón. Tiene figuritas chucho, dice el niño, y nadie lo atiende porque la ventana está 30 centímetros por sobre la cabeza. Está pensado para... Mencionado párvulo. La figurita tampoco deja, como el cigarrillo. ¿No deja la figurita? No, no deja. Ah, yo creo que... Todo negocio para... Por razón las venden tan de mala gana. Sí, no, no, no. Se enteró que el año pasado hubo todo un escándalo. Fue un escándalo. Se descubrió que ciertos kiosqueros metían la mano, abrían los paquetes, sacaban la buena y te ponían a... Bueno, no, no, si no... Sí, sí, lo hemos vivido acá con la figurita del Mundial que... Sí, pero porque no había. Moreira se iba hasta... Sí, Moreira fue el único que llenó el álbum en la Argentina. Las tiene todas las figuritas Manuel Moreira. Ah, sí. El álbum del Mundial. Pero Manuel siempre se entera porque tiene contactos. Sí. En la fábrica de figuritas. ¿Cuál es la difícil? ¿Tiene un pariente que se la consigue? Sí, tiene todo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que no se vende más ahora... Los kioskos enfrente de los colegios vendían cigarrillos sueltos a los estudiantes. Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Incluso menores de edad. Claro, claro, claro. Sí, sí, habrían un natado y cobraban, por supuesto, eran más caros sueltos que el natado. Y no iban a ser más barato. Bueno, bueno. Pero había unos que venían en cajas de 50 o de 100. Sí, genéricos. A Chalay, por ejemplo. Sí, señor, sí. Y los vendía de a uno. ¿Sabe también lo que vende un kiosco? Ya hasta ahora podemos hablar de todo. Bueno, por supuesto, señor. Artículos para adultos. No, pero artículos, no preservativos. ¿Qué más? Yo no lo quería decir, pero... ¿Pero cómo no lo quería decir? Usted acaba de... No, buena verdad. ...de decir una palabra. Me bajó la presión. Hemos perdido 50.000 ancianas. Pero si es por la salud pública, el preservativo debe usarse. Se enseña en las escuelas. ¿Quién es usted, Lalo Mir? En los colegios dan preservativos, el ministerio manda preservativos a las escuelas. Podríamos hablar del tema sin mencionarlo también. Y cómo, pero hay que decir... Las cosas, mire, hay que decirlas... Cuando uno se lleva la palabra a la boca, hay que decirla completa. Bueno. La palabra... En los colegios ya. Bueno. Sí. Los preservativos pueden ser color azul, araña, con la etiqueta en el medio. Sí, eso también hay ahí en el kiosco. Bueno, artículos escolares, como ya hemos dicho. No se aplican inyecciones, cuidado. Pues se confunde porque algunas farmacias cuando están de turno y aplican inyecciones... Tienen una ventanita. Tienen una ventanita como la del kiosco. Como la del kiosco, igual. Yo creo que las inyecciones las aplican por esa ventana, ¿o no? No, señor. Tienen que entrar... A mí me habían dicho que, por ejemplo, el que se iba a poner la inyección iba con un acompañante, se le subía cococho... Ya preparando para la inyección, se bajaban un poco los pantalones, y el tipo de adentro, la farmacia, lo dirigía... No. Al que lo... A ver, dice, no lo distancé. Claro, mata. Tráigalo un poquito más para atrás. Ahí, ahí. No, no, más a la derecha. ¡Ay, está justo! Por favor. Quédese ahí, no se mueva. Y ahí te encajaba la inyección. No, no, dice... No, me parece que lo hacen entrar a un salón completamente privado. ¿Qué quiere decir completamente privado? No hay nadie. No, bueno. Me imagino que está dentro de un salón para dar una inyección y hay una vieja tejida. Ahora usted está agregando el completamente argumento que lo desmienten. No, bueno, pero digo... Saque el completamente. Donde muchas veces hasta hay una camilla, llegado el caso. Sí, sí, sí. Llegado el caso. Sí, puede ser, no sé. No sé, yo no frecuento. Sí, sí. Puede ser. ¿Usted prefiere la camilla para que le den inyecciones o así tipo salón de lustrar? No. No, pero también a veces se la dan de parado. De parado a veces también. Muchas veces. Yo me la hago dar de parado. No, pero a mí... Sí, sí. A mí no me gusta. Estoy muy apurado a veces. Sí. Eso de andar acomodándome, qué sé yo, no. Ser de parado... Pero qué valiente. Pero por arriba sí, como perro que le están dando la vacuna. No, ¿sabes por qué de parado también es difícil? Porque veo que usted tiene... Digamos, se la van a aplicar en una nalga, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy es el festival de la... Total, después de lo que dijo usted. El festival de las palabras. Ay, perdón, el señor de la real... ¿Por qué no va a trabajar a la roca en poco? Pero nalga no es una palabra, es una palabra totalmente aceptada. Puede ser... Buen provecho a todo lo que está. No me diga que está en el diccionario. Bueno, ¿y se aplica en qué nalga? En la nalga floja. Entonces, usted tiene que pararse... Claro, cuando está parado, los músculos de los glúteos... Vamos a hablar las cosas por su nombre. Está totalmente en tensión. Claro. Y no le entra la aguja. El tipo hace fuerza y dice... A mí me hace un poco, claro. Por eso va todo el peso en la otra. Y usted queda en una posición como canchera. Claro, con las manos en la cintura. Medio mirando para atrás para ver quién es. Con la pera sobre el hombro. Un brazo en jarra. Claro, sí. Como si fuera un modelo de ropa masculina. Una nalga tensa y la otra floja. Y el tipo le dice... Claro. Póngase de acuerdo. No, veo que le dice... Flojo, 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 flojo. Flojo, flojo, flojo. A algunos le aplican un poco de alcohol. Sí. Y le golpean un poco. Unas palmaditas. Le dan unas palmadas para entrar en confianza. No, es para ver si está flojo. Ah, bueno. Porque después le dice si lo relajaste. Me parece también que para minimizar el efecto cuando entra la... Porque uno es un poco reacio. Claro. A esas intimidades. Algunos te hablan, te dicen. El señor prefiere que lo tutee. Bueno, no, no importa. Por favor. Bien. Extraordinario informe. Sí, muy bien. No sé por qué hablamos de inyecciones, porque el kiosco no da inyecciones. Bueno, yo pregunté si daban. No, no. Y ante la negativa empezamos a hablar de dónde daban las inyecciones, que son en las farmacias correspondientes. Bien. Bueno, veamos mensajes que han llegado a... Por favor. WhatsApp de la venganza, que es 1165855580. Nos escribe Fernando de la República Oriental. Dice, no paro de sorprenderme de cómo tres personas durante dos horas al día encuentran exactamente las palabras que yo quiero escuchar. Y las tres personas son ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, muchachos. De repente me vino el recuerdo del programa La Barra de Dolina y la risa de mi viejo cuando en el picadito de Fobal Alejandro saltaba el paredón de la vecina y además de la pelota pasaba ropa del tendedero y otras cosas. Sí, sí. Muy bueno. Qué más, si me eligen de vengancero por un día prometo estarme callado las dos horas. Abrazo grande, Jorge de Mar del Plata. Aquí dice, hola, escribo desde Montevideo por primera vez, pese a escucharlos hace muchos años. Un lindo tema para que desarrollen es la historia de la banda oriental hasta 1825. Ahí quizás radique parte del ser oriental dentro de la nación argentina y generamos la República Oriental del Uruguay. ¿En algún momento habrá hablado de esto? Es de Artigas. Sí, sí, sí. Que debiera ser uno de nuestros grandes próceres y no lo es. Pregúntale a Felipe Piña por qué. Algún día tendríamos que hablar nosotros, si es que nos gustara hablar de política, empezar, no está mal, empezar hablando de historia. Entonces podríamos empezar hablando del empréstito de Rivadavia, el empréstito tomado a la Baring Brothers, aquel empréstito que era primero por un millón de libras, pero resulta que de ese millón de libras no llegaron, no llegó un millón de libras, llegó la mitad, pero de esa mitad también hubo que pagar comisiones. Yo habría que ver la lista de las personas que estaban involucradas en ese préstamo que la Argentina no necesitaba. La Argentina tenía superávit. La ley de enfiteusis. Sí, bueno, sí, todo lo Rivadavia, ¿no? Y ver, hacer una especie de árbol, árbol genealógico de esas ideas y ver dónde están ahora, dónde están ahora los Rivadavias y los Manueles de Zarratea y los Carlos de Alviar y los Gervasio Posadas y todos esos tipos. Y recordar, ya que estamos hablando de esa deuda, que esa deuda se pagó, terminó de pagarse yo creo que a principios del siglo XX, pero que para pagarla hubo que tomar otras deudas. deudas que también eran gestionadas de un modo leonino, incluso por argentinos que eran bastante socios de los ingleses que prestaban. Calcular qué pudo haberse hecho con toda la plata que la Argentina pagó para devolver esos empréstitos, cómo las nuevas deudas que fue necesario tomar para pagar el primer préstamo de Rivadavia generaron después otras deudas y que la Argentina históricamente siempre gastó más en pago de deudas que en cualquier otra cosa. Ver cuáles fueron los gobiernos que no tomaron deudas o que al contrario pagaron. Pagaron. Ver cuáles fueron, cuántos fueron. y después de hacer todo esto y de pasar por otros episodios de la historia como el pacto Roca-Runzimán, etcétera, etcétera, y ver, insisto, ver esa continuidad casi familiar. A veces familiar. Y a veces, no casi, a veces directamente familiar. Y ver dónde están ahora esos tipos. Sería muy interesante. Y después votar. Claro. Y después votar. Y después votar. Y eso sería, ya que es imposible un debate, pero sería interesante para alguien que dice tener ganas de votar racionalmente. Pero bueno, tal cosa no va a ocurrir, desde luego. Es difícil que ocurra. Pero bueno, no sé por qué le estaba diciendo eso. Porque si hablábamos de Artigas y que por qué Artigas no es así. Exactamente. Artigas estaba del otro lado, no del lado de Rivadavia. Ni del lado de todos esos que nombro yo. Soy Omar de Urlingam. Por favor, les consulto dónde puedo escuchar al trío sin nombre. Un teatro, un bar, un pub. Ya se lo vamos a decir. Bueno, muy bien. Muchas gracias. El de Miurgo de Urlingam, viejo amigo de nuestro programa. Y Lespe me hizo reír a carcajadas por la forma en que su personaje descalificó la técnica del violinista. ¿Por qué? No sé cuándo ocurrió. Ah, que dije que parecía un gato que le estaban pegando con un palo. Ah, sí, sí. Qué bien. Los amigos violinistas, un saludo. Bonanit, vengadores. Soy Martín desde la Costa Brava. Muy interesante la charla acerca del Monte Atos. Para este nuevo ciclo de charlas me parece que sería interesante armar una acerca de Gabriele Danuncio y su efímero Estado Libre de Fiume. Sí, sí, es muy interesante. Danuncio, que fue amigo de Mussolini en los primeros tiempos, cuando Mussolini era socialista. Y luego Danuncio murió siendo opositor a Mussolini, que más o menos se lo tenía que fumar. Pero, ¿qué es Fiume? Fiume es una ciudad que ahora queda, no sé si en Eslovenia, en lo que era antes, en la antigua Yugoslavia. Pero Italia siempre tuvo, la ciudad se llama Rijieca. Rijieca, no sé si pertenece a Serbia ahora, o a Stravace, no estoy seguro. Yo la conocí, esa ciudad, cuando formaba parte de Yugoslavia. Se llama Rijieca, y se llamó Fiume porque Italia tenía pretensiones sobre esa hermosa ciudad. Y Danuncio, casi que una acción militar del poeta, creó durante muy poquito tiempo un Estado Libre allí, el Estado Libre de Fiume. Que queda cerca de Trieste. Claro, ahí en la frontera. Hay una frontera en Trieste, en la ciudad de esta Rijieca, queda a unos 40, 50 kilómetros de la frontera. Bueno, ¿qué más? Soy el oyente cuasi fiel. Una noche hablaron de la costumbre perdida de entrar a las casas de los amigos sin golpear. Me hicieron volver a mi infancia por unos segundos y se los agradezco en el alma. Bueno, hola, queridos amigos vengadores. Soy Omar y les escribo desde El Ollo. ¿Qué tal? Sí, está. ¿Es una metáfora o en una población? No. De la Patagonia. El Ollo, provincia de Chubut. Sí, señor. Es una pequeña localidad esparramada a los lados de la Ruta 40. Los escucho por Spotify mientras laburo en nuestra taller. Somos una cooperativa de trabajo y nos dedicamos a la reparación de heladeras y lavarropas. Me divierten y me causan una enorme admiración la creatividad e inteligencia con la que desarrollan ese hermoso programa desde hace tantos años. Un saludo enorme para el Negro de Olina y aprovecho la ocasión. ¿No tendrían 500 pesos para comprar medio de yerba que nos quedamos sin tomar mate? Por la falta de la misma. Saludos amigos de la Patagonia Profunda. Nos escribe Eva, es una oyente de Chacabuco. Mira, apareció la oyente de Chacabuco que buscábamos. Apareció nomás. Sí, los amo, dice. Ojalá algún día vengan por acá. Lucas de José Mármol dice, anoche se hablaron de comportamientos en la ópera. La mención de Barton del señor que toca el gong me hizo acordar a la escena de Hitchcock del hombre que sabía demasiado. No sé si la recuerdan. El protagonista descubre el plan de una organización secreta, el cual va a tener lugar en un teatro con una orquesta todo trapo. Y el plan consiste en dispararle a un importante representante del poder en el momento de la obra en el que suena el único golpe de gong. Ah, está muy bien pensado. Queridos amigos, soy Mario de Villadelina. Quería preguntar a Alejandro si escuchó o habló acerca de la llamada hipótesis del tiempo fantasma. No. No sé por qué, pero al escucharla me pareció muy interesante. Quisiera escuchar sus comentarios acerca del tema, como para empezar a opinar exactamente igual que ustedes. No la conozco, me voy a fijar a ver de qué se trata. Dale. Dolina, me encantaría que cuente otra vez lo de las cortinas peludas. Soy Iris. Hace 20 años que lo escucho. No hay una leyenda de las cortinas peludas, simplemente. Antes estaban en las panaderías especialmente. Ah, sí, sí, sí. Había unas cortinas peludas que eran como tiras gruesas, peludas, una al lado de la otra, de modo tal que al juntarse, al caer, formaban como una especie de bloque masazo de pelo. Y uno con un golpe de karate tenía que golpear la cortina, atravesar la cortina por el medio y hacer a un lado... Se abría paso. Y se abría paso. Servía ese movimiento también para mirar la hora en las panaderías. Claro, tenían todas relojes. Todos tenían un reloj arriba del mueble principal. Entonces, cuando uno carecía de tal ingenio, se asomaba en las panaderías y miraba. Está muy bien. ¿Cuánto que se preguntaba la hora en la calle? Sí, sí, sí. Tienes hora, tenés hora. Soy Rubén de Córdoba. Un placer escucharlos en vivo. Mi vieja ya escuchaba a Dolina y siempre me lo recomendó. Recién ahora le di bolilla. Me arrepiento de no haberle hecho caso antes, pero me voy poniendo al día por YouTube y Spotify, dice. Sí. Escuchando cuatro o cinco programas... Usted no quiere que digan algo. Bueno, de todos los programas que he escuchado, los que menos me gustan o los que menos gracias me causan son los que hicieron durante la pandemia. Es que vivo. Sí, sí, claro. Porque no estaba el público. A nosotros tampoco nos causaba gracias. Se nota que incluso ustedes mismos se sentían algo tristes y deprimidos durante ese periodo. Sí, sí, fue complicado el comienzo, ¿eh? Además, me gusta más el Dolina de ahora que el de antes. No es el único que lo dice. Bueno, no, salga de acá, por favor. ¿A qué se refiere, señor mío? No, señor, por favor, vístase. Abrazo y prometo verlos en vivo la próxima vez que vengan a Córdoba. Bueno, bueno. Soy Yankel. Yankel de Villa Urquiza, dice. Me duele en el alma tener que decirlo, pero Guilespi tiene razón. ¿Pero por qué ahora? En algún momento fui a Vitué del Teatro Colón y me había hecho amigo de una acomodadora que me contó que en más de una ocasión sorprendió a parejas en los antepalcos durante las maniobras propias del amor. Sí, señor. Con los cortinados, esos color gordó. Qué falta de respeto a todo. Qué atropello de razón. Pero, figúrese que uno, entre la música, el ambiente artístico y las cortinas de terciopelo y el escote de la mina. Por favor, bueno, ya es demasiado. Todo ya es demasiado. Ya es demasiado. Con la mitad de eso. Con la mitad. Un pedido para el sordo de Duerme, de Manzi. Sí, qué lindo es. Qué lindo es. Qué hermoso que es. Y está circulando en las redes un viejo programa de Mareco en la televisión. Sí, en el que aparece El Mundo Rivero. El Mundo Rivero. Tocando la guitarra. Con la guitarra. Sí, sí. Y haciendo una versión de Duerme. Sí. Exquisita. Y además, algo que hoy resulta totalmente exótico, porque no hay ningún artista invitado a la televisión abierta, no hay nada. No. Y había esos programas al mediodía, era eso. Qué maravilloso. El tipo fue con la guitarra y se sentó a Manzi. Sí. Qué bien tocaba la guitarra. El Mundo Rivero. Qué hermoso. Sí, sí. Muy lindo. ¿Qué más? Yo diría que hagamos una pausa. Por favor. No sé qué les parece. Muy bien, muy bien. Continuamos en La Venganza. Será terrible por la 7.50. Recuerden que en redes nos encuentran como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 1165855580. Hoy hablaremos de los celos. Los celos de Nicoló III de Ferrara. Digamos que la dinastía de Este, familia de Este, se escribe con una apóstrofe. Ajá. De? Este. Apóstrofe Este. Se remontaba al siglo XI. Y daba siempre que hablar por los asesinatos que se cometían en su corte. A cada rato hacían sonar algunos, ¿no? Ya sabemos cómo era el asunto de Italia medieval, con las familias que dominaban las distintas ciudades. Los de Este estaban en Ferrara, los Sforza en Milán, los Medici en Florencia, los Gonzaga eran, en Mantua. En Roma había varias familias muy poderosas, como los Orcini, por ejemplo. Bueno, ya Dante evocó un parricidio en aquella familia de Este, en el canto duodécimo del infierno, y hubo desde luego muchos más a lo largo de los siglos. Vamos a contar una historia trágica de la familia de Este, que tuvo lugar en Ferrara, donde vivían ellos, en el siglo XV. Al siglo siguiente, allá por el año 1500 y poquito, los de Este tuvieron mucho protagonismo, porque Alfonso de Este se casó, adivinen con quién, con Lucrecia Borgia. Ah, mire. Y la hizo muy desdinchada. Pero este, que vivió unos 100 años antes, era Nicoló. El viejo, Alberto de Ferrara, había muerto en 1393. Y Nicoló era menor de edad y asumió el poder nueve años después. Con la convicción de que, de este modo iba a gobernar tranquilo, la primera disposición de Nicoló, al asumir el mando, fue mandar a matar a todos los regentes que habían administrado y conservado sus dominios durante su minoridad. Así que vos ejerciste la regencia, chao, los líquido a todos. Cuentan que Nicoló era un hombre disoluto. Bueno. Cuando pasaba por las calles, las personas le gritaban, disoluto, disoluto. Bien. Las crónicas le atribuyeron no menos de 800, todavía no sé qué, amantes. Ah, bueno. Son muchas amantes. Sí, muchísimas. Hay que tener mucho tiempo libre. Una detrás de la otra. Sí, bueno. Agrego yo. Sí, está bien, pero no me parece la figura. Para guardar las formas, se casó en el año 1396, siendo muy joven, con Giliola da Carrara, pero la esposa resultó ser estéril y aunque no la repudió, no volvió a darle bolilla. Por la relación de Nicoló con sus amantes, se llegó a decir que todos los niños que jugaban en la ribera del Po, que es el río que pasa por Ferraras, eran sus hijos. Lo que le valió el título, un poco irónico, de el padre de la patria. Durante 18 años, la hermosa Estela de Ptolomei fue la favorita oficial de Nicoló y le dio tres hijos, Hugo, Leonello y Borso. Por consejo de Estela, Nicoló partió un día a Tierra Santa. Convenía que hiciera esta peregrinación para limpiar un poco su imagen, que especialmente durante los últimos dos minutos, ha quedado bastante en tela de juicio. Hemos contado que mató a los regentes, tuvo 800 amantes, qué sé, bueno. Entonces fue a Tierra Santa a hacer una peregrinación. En esa expedición, Nicoló se pasaba las noches rezando, acostaba en el suelo y con los brazos en cruz para emular de algún modo los padecimientos del Cristo. Más tarde, para garantizar esta purificación, se propuso hacer una novena en el monte Saint-Michel, para lo cual tuvo que atravesar Francia, que estaba en aquel tiempo asolada por la Guerra de los Cien Años. Ferra Francia e Inglaterra. Una novena, como saben ustedes, es un acto de devoción, en el que alguien se entrega por nueve días a oraciones, misas, abstinencias, rosarios, todas esas cosas. En 1406 murió Giliola da Carrara, la esposa estéril de Nicoló. Bueno, en ese momento todos los ciudadanos de Ferrara esperaban que Nicoló se casara con la favorita, con Stella, que le había dado tres hijos. Pero no fue así. El tipo de golpe se casó con la hermosa Parisina Malatesta. Sí. Y este casamiento desató un asunto tremendo. Sucedió lo siguiente. Hugo, el primogénito que Stella de Ptolomé había tenido con Nicoló, esperaba naturalmente que el gobernador se casara con Stella para convertirse él en su sucesor. Al no producirse el casorio, Hugo se enfureció. Además, no podía soportar que su mamá, desplazada por Parisina Malatesta, sufriera el menoscabo de la población, digamos. Y los sentimientos de Hugo contra Parisina, la nueva esposa de su papá, poco a poco degeneraron, en verdadero odio, Parisina, la nueva mujer del gobernante, preocupada, tuvo la idea de granjearse la amistad de Hugo. Sabía que el muchacho era músico. Nicoló III, feliz, al ver mejorar las relaciones entre su mujer y su hijo, le pidió a Hugo que la tratara bien. Tratámela bien, la Parisina. Y que la acompañara en otra peregrinación que Parisina iba a hacer a Nuestra Señora de Loreto. Bueno, Hugo aceptó el pedido, pero ya había tramado una venganza que consistía en seducir a la esposa de su padre. Por favor. Señor, usted es tremendo. Hugo era muy bello y codiciado por muchas jóvenes de Ferrara. Cuentan que cada etapa de la peregrinación se armaban unos bailongos muy poco piadosos y que Hugo aprovechó estas juergas para acercarse a Parisina. Parece que bailaban juntos y, bueno, pasaban largas jornadas atentos a la lectura de la Divina Comedia. Dicen las crónicas, después de haberse evitado durante largo tiempo, ahora los dos jóvenes se buscaban en todo momento, tanto de día como de noche, hasta el punto de perder toda prudencia. Hugo consiguió seducir a Parisina y al regreso de la peregrinación ya eran amantes. Y bueno, ¿qué va a ser? Ya se veía venir también. Solo se habían enterado algunas damas de compañía de Parisina que mantenían el secreto de la relación de su señora con Hugo, esa actitud de querusa que suelen tener las damas de compañía. Pero parece que aquel amor prohibido causaba en Parisina un cierto mal humor. La ponía de mal humor, especialmente cuando no tenía lugar. Es decir, ese amor la ponía de mal humor cuando no había. Ese mal humor lo soportaban las damas de compañía. Y una de ellas, profundamente humillada por una crisis en la que Parisina la castigó, pum, delató el engaño y batió la cana. Sí. Muy bien. Nicoló Deste, cuando se enteró, no creyó. Ay, ese miráse. ¿Qué? Miráse, Eva. Pero picado, por la curiosidad, decidió espiar a su esposa a través de un agujero. Sí. Discúlpeme la expresión. Un clásico del espiolaje. Oportunamente practicado en el suelo de su aposento, que estaba justo sobre la cama de Parisina. Es muy raro que un matrimonio duerma en habitaciones separadas y que justo la del marido esté... Sí, es raro. ...en el piso superior y se le ocurre al tipo hacer un agujero que te da exactamente sobre la cama de Parisina. Bueno, pero puede pasar. Es que lo hizo a propósito. ¿El agujero? Y sí, por supuesto. Bueno. ¿Quién lo hizo a propósito? ¿Él o ella? No, para espiarlo lo hizo. Él. Sí. Un día estaba buscando que el tipo hiciera un agujero. Y bueno. Bueno. Y el caso es que él lo vio. Un día se puso a mirar por el agujero. Chau. Sí, sí. Muy bien. Hizo encerrar a su esposa en una torre, que hoy se conoce como de la Marquesa, y a su hijo en la torre de los Leones del Palacio de Ferrara. Bueno, sin hacer caso a los pedidos de piedad de los magistrados de la Corte, órdenos que Hugo y Parisina fueran decapitados. ¿Con qué lo cortaron? La pena máxima, directamente. Penal, sí. Esta orden se cumplió. Primero lo ejecutaron a Hugo. Parisina fue obligada a presenciar como lo hacía. Después murió ella. El dato tremendo es que los dos ejecutados tenían al momento de morir 20 años. Qué horrible. Digamos, para terminar, que el odio y el dolor de Nicolodeste fue de tal magnitud que luego ordenó que fueran ajusticiadas todas las mujeres de su marquesado que fueran sospechosas de haber cometido adulterio alguna vez. O sea, todas. Claro. Imagínense. Sucedió que fueron apresadas muchas damas que efectivamente habían cometido adulterio con el propio Nicoló. Sí, claro. Bueno, angustiado entonces por el castigo a sus antiguas amantes, este gobernante de Ferrara decidió revocar el patio. No, no, señor. Revocar la orden. Y Nicolodeste murió en el año 1441. La historia de las muertes que decretó y todo eso se vieron en un libro que escribió, ¿quién? Lord Byron, que en estos días está visitando el programa muy asiduamente. Escribió una obra que se tituló Parisina y que dio lugar también a algunas óperas, dice aquí. Hay una de Donizetti, de Gaitano Donizetti, que se llama Parisina d'Este. Ajá, bueno, bueno, bueno. La cantó, he visto recién que hay un disco grabado por Montserrat Caballé. Sí, señor. Esta cantante que hizo aquellos recitales, ¿se acuerda? Con Freddie Mercury incluso. Con Freddie Mercury. Efectivamente. Bueno, esta es la espantosa historia que quería contarles hoy. Mientras, evidentemente, muchas señoras se están desmayando. Y bueno, ¿qué le parece? ¿A quién quiere dedicarle este horroroso relato a todas las damas que fueron castigadas por ser sospechadas de infidelidad por esta locura que le agarró a Nicoló y por sus... Hoy tuvimos que recurrir a una canción cantada por mí. Muy bien. Porque es un bal que alude a la edad de los dos justiciados. Se llama Yo tan solo 20 años tenía. Adelante, por favor. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas y en las noches del barrio dormido con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido más feliz al saber que era mía eran buenas sus manos delirio su cabello de sol parecía y esos ojos dos dulces partidios yo tan solo 20 años tenía en el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma ya mi sueño dorado no aroma ya he perdido por ella la calma nunca más que de verla quien sabe no sé un bien para mi desengaño no ha de ser la muchacha de entonces ni tampoco yo tengo 20 años era alejandro dolina en la venganza será terrible yo tan solo 20 años tenía continuamos en la venganza será terrible señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento que llevar a un camping cosas que no pueden faltar en tu mochila esto es lo que más sé de este tema espero que lo de kiosco al final de kiosco no sabía nada dejó mucho que desear cuando te estás preparando para ir de camping es muy útil disponer de una lista que te permita comprobar de forma rápida y sencilla si llevas todo lo necesario va media hora de pésima literatura equipo de camping muy bien primero para dormir ajá sí señor claro una tienda de campaña ah bueno nadie a polillar ahí una carpa una carpa bueno sí aquí se llama carpa pero en españa por ejemplo tienda de campaña la carpa claro pero tienda la palabra ay trajiste la tienda sí la tienda los gallegos de mar del plata tiene de todo bueno es el elemento esencial cuando se piensa en qué llevar a un camping sí claro y es muy cara es lo más caro que hay ahora debes tener en cuenta el número de personas que van a utilizarla sí vamos a contarnos a ver cuántos son cuántos son tres ah bueno tres puedes llevar una para cuatro sí claro donde duermen tres duermen cuatro claro ahora si lleva una para dos claro van a estar medio a montonujo sí pueden entrar tres pero tienen que estar prácticamente abrazados los tres claro porque vamos sí voy a ir yo con mi novia está bien bueno perfecto y bueno un compañero de mi novia de la facultad bueno ahí es ah bueno ahí es complicado porque los tres abrazados van a tener que dormir qué rara la perdón sin sin abrir juicios sin abrir juicios de valor pero es raro no una pareja con un amigo de la novia que va de la facultad que no pueden meterse en una carpa sí sí no está bien no tiene carpas para para sí pero es un plan de vacaciones muéndeme una de cuatro que quiere decir y venga usted no pero no lo que yo le digo mire yo le puedo ofrecer una de dos van a estar apretados y una de cuatro vamos a estar muy flojos sí pero usted calcule que tiene que meter los bultos también claro los primeros y bueno entonces no va a dejar afuera la mochila y no por eso ya eso le ocupa para mí ¿qué son? ¿tres bultos? no sé bueno eso le ocupa el lugar de una persona claro tres bultos es igual para nosotros en nuestra jerga en la jerga que tiene usted nosotros decimos tenés tres bultos y es igual que decir tenés una persona es lo mismo y aquí está tomá bueno entonces ¿y qué carpa no sé si usted va a llevar las importadas hay distintas marcas sí y modelo para mí el señor hay que darle la huevito sí pero la huevito para el señor me parece que no ¿qué se llama el abuelito? huevito es redonda y blanca sí pero es la iglú ah la iglú él le dice huevito bueno pero es conocida por todo el resto de la humanidad como iglú pero él le dice huevito yo quisiera la verdad es que a mí me gustaría impresionar a mi novia ah bueno yo quisiera la carpa más lujosa de todas bueno hay unas para ocho personas no no para por lo grande sino por lo delicada claro por ejemplo imagínese una carpa digo en vez de tener una lona lisa debiera así como un motivo de decoración de leopardo perfecto ¿sabés qué puede llevar? carpa de leopardo se me ocurre una americana con un sobretecho yo le daría la carpa sextina sí ah que viene con todo el dibujo de Miguel Ángel sí lo ves desde adentro claro desde adentro es de lona se dé cuenta que estás apolillando en la capilla sextina es un estampado en la lona pero me imagino así que no van a traer a Miguel Ángel para que lo pinte es una reproducción exacta de la capilla sextina un homenaje un homenaje a Miguel Ángel es un homenaje incluso incluso tiene detalles de tool de pasamanería sí claro bueno muy práctico para el canto para dos personas existen modelos muy ligeros sí hay modelos muy ligeros y muy ligeras no porque el modelo ligero para levantar rápido el campamento si usted va ¿por qué voy a tener que levantar rápido el campamento? porque se tiene que ir que viene un tornado ponerle sí porque usted hace cumbre por ejemplo un vago cumbre ¿qué me está queriendo decir? sí usted hace cumbre si va por ejemplo a la Patagonia y la idea es el tronador va a ir al cerro tronador al tronador adentro la carpa va al tronador bueno usted hace cumbre un martes claro y empieza el descenso claro tiene que desarmar rápido aparte que es más lindo que cuando ya terminaron los días de vacaciones desarmar rápido la carpa pero bueno pero ustedes lo dicen en un tono como si fuera algo tedioso esta es una carpa tan ligera que se vuela y no la tenés que desarmar no bueno se la llevo al viento y volvés ligero bueno ten en cuenta no olvidarte de las piquetas los palos y las varillas necesarias para el montaje si por supuesto el montaje de la carpa si claro si no no hay carpa la carpa tiene unas sogas y van con estacas y no se olvide llevar un martillo si a veces le pega con una piedra bueno es la piqueta justamente lo que martilla la piqueta claro claro y hay que clavar bien hondo si si siempre se lo digo a mi novia y elegir bien el terreno porque claro porque se te vuela la carpa imaginate si si lo agarra a las 3 de la mañana un tornado ahí y se vuela la carpa hay muchos buenas tardes hay muchos tornados en la Patagonia bueno quizás no tornado pero si vientos cruzados vientos fuertes si claro bueno hay que llevar también un saco de dormir la bolsa de dormir la bolsa de dormir porque ahora hay mire si se me mete alguna lagartixa bueno depende de donde vaya claro a veces si deja la carpa abierta bueno pero si usted lleva la gusano si yo creo que al señor le podemos dar la gusano si ¿a qué le llama la gusana? es la el modelo que es como una boruga y saca la cabeza solamente le queda todo el cierre pegado pero mire saca el cuello a un amigo mío que fue a la Patagonia bueno se puso a dormir en la bolsa de dormir se puso hasta acá hasta el cogo pero las manos adentro exacto y a la mañana no podía salir de ahí claro porque a veces y no podía sacar las manos afuera se le trabó el cierre claro porque a veces la gente se va como enroscando claro y entonces empezó a girar sobre sí mismo estaba solo además ¿no? pudo ponerse de pie sí y fue saltando como un embolsado pudo llegar hasta la comisaría no igual comisaría en la Patagonia en un lugar que es raro lo llevaron preso porque imagínense sí bueno bueno no sé eso se me ocurre y ahí no lo podían abrir tampoco porque no hay comisaría en la Patagonia y tampoco hay cierre relámpago sí hay las dos cosas ahí no llegaron las bombachas que hay ahí yo traigo no no para que está de botones al antiguo señor yo mire soy de la Patagonia mire no bueno bueno pero por favor bagueta de botones que voy a poner un cierre del campo bueno pero mi señora esposa se mataría de risa dice ¿qué te pasa? qué sofisticado ¿qué te pasa Hilario? con una abrelata abre la claro sí sí dado que el señor le podemos ofrecer la bolsa matrimonial ah claro caben dos de dos plazas uno de la cabecera otro de los pies no no bueno usted la usa como quiera mire como la use usted no nos interesa entran justo dos personas preferentemente una pareja cuando cierra ¿cómo van? ¿una arriba de la otra entonces? no una al costado de la otra lo único es tranjusta como dos palmitos se cierra las dos personas con las manos adentro claro y se cierra las manos arriba sí pero hay que estar coordinados los movimientos bueno claro y tiene que tener confianza entre sí porque bueno las manos claro usted no puede dormir claro en una bolsa por ejemplo con un desconocido claro no conocido ese mismo día le hizo dedo y hasta la noche dos horas después de conocerlo está durmiendo con él adentro de una bolsa de dormir y con la mano ahí abajo y con la mano que no sabe por ahí te acostaste arriba de tu propia mano se te duerme y no sabe si te toca una mano no sabe si es la tuya o la del otro por favor porque no la sentís no sé si es una mano o una lagartija igual creo que no hay más bolsa de dormir matrimonial ¿ah no? no no hay nada matrimonial bueno no en la bolsa de dormir lo que se llama el camping es todo muy libre y sí señor pero además es muy incómodo dormir una esposa es muy incómoda sí dos personas yo sabe lo que le recomiendo además es un colchón inflable hinchable se dice aquí bueno bueno sí pero el campamentista lo señala con el dedo sí bueno al sucio burgués sí que lleva un colchón inflable ay 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 qué carga el campamentista es un sucio burgués sí ¿dónde veo un campamentista paisano? el sucio burgués un caucho de campamento ¿dónde lo veo? el sucio burgués que va con un colchón inflable bueno pero al campamento hippie de amor libre sí qué tal este es el campamento ¿cómo se llama? hippie de amor libre hippie de amor libre ¿cómo se llama? lambete que está de huevo es libre cada uno le pone el nombre que quiere como lo vaya sintiendo vos pero uno tiene que sufrir ¿sabe cómo me queda la espalda cuando me levanto de la... bueno eso es un sufrimiento burgués bueno ese es el sufrimiento burgués prefiero tener un colchón hinchable está bien Gordi sin embargo la cama hinchable la cama hinchable es este admite peso extra sí bueno o sea si usted es una persona entrada en carnes sí le conviene la cama hinchable sí sí es cierto está la almohada también que hay que llevar hay que llevar almohada porque no le hacemos caso a la almohada sí lo que pasa que igual te queda la cabeza así si es inflable también todo eso se reduce lo dobla le queda un cuadradito así sí pero tiene que llevar inflador bueno ah bueno equipamiento de cocina sí sí hay que llevar cacerolas este todo una cacerola sola con eso hace todas las comidas igual se vende pero una nevera pequeña también ah bueno una conservadora ¿por qué no se muda? acá dice olla sartén plato vaso cubierto pero todo eso viene en equipos de tipo mamusca sí todo en losados todo una cosa dentro de la otra para excursiones cortas puede ser suficiente llevar una fiambrera o un sándwich en el bolsillo si es muy corta y bueno sí la excursión digamos encendedor sí para aprender es fundamental el fuego del campamento si usted queda sin encendedor y tiene que empezar a hacer fuego como los boys scouts no es dificilísimo imagínese usted con dos palitos no es posible hay scouts que se han han crecido sí tratando de hacer fuego y no lo han logrado ya empezaron cuando tenían los pantalones cortos y cuando terminaron de hacer fuego ya sí ya estaban además le digo una cosa si no hay una fogata no tiene sentido el campamento no o sea directamente desarme la carpa y vaya a hacer porque bueno hay muchos que incluso hacen todo ese movimiento solamente para prender un fogón sí y además que en el fogón empiezan las confesiones las ambas bueno sí también se guitarrea cantar canciones junto al fogón historia de fantasmas sí eso sí también es de miedo ropa lleve ropa también hay que tener en cuenta el tiempo que va a estar usted ahí y acá dice un pijama ¿qué va a llevar un pijama? un pijama un pijama sale usted de pijama ahí de la carpa buen día hoy ¿cómo pasaron la noche? ropa de abril ropa interior es especialmente importante prestar atención a la ropa interior ya que la primera capa que va en contacto directo con nuestro cuerpo es esencial para mantener la temperatura corporal sí señor calzoncillo térmico bueno pero ahora me parece que en el campamento prácticamente no se cambia la ropa la ropa es la misma del primer día ¿cuántos días se va a jugar? Sir Edmund Hillary disculpenme que fue el que escaló el Everest por primera vez no se cambió claro la ropa interior de que salió de Londres bueno hasta que volvió volvió lleno de gloria sí bueno y de tantas por favor y de tantas y de Lord Gloria y Lord sí Gloria y Honor sí bueno hay que llamar un chubasquero sí que no sé lo que es pero algo para las tormentas era una el chubasquero el chubasquero el chubasquero el chubasquero parece un empleado muy 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 menor muy subsidiario sí un poco indigno tal vez sí también puede ser un comercio rural donde se consigue de todo el chubasquero un bañador sí una malla una malla linterna lámpara todas esas cosas ¿sabe lo que es muy útil? no esas cortaplumas que tienen varias funciones la que tiene una pata de chancho sí sí señor porque esa los eso puede sacar un corcho sí puede abrir una botella de champán puede ¿y dónde lo enfría el champán? ¿cómo? ¿el champán dónde lo enfría? en el lago en el agua tiene que estar de frappé ah pero la mete adentro del agua del agua está más frío que en la heladera en su casa no bueno usted vio lo que son los lagos de la Patagonia sí pero no tan frío incluso muchas de esas cortaplumas tienen serrucho tienen lupa lupa usted necesita encuentra una estampilla claro filatelista mira claro usted filatelista filatelista se dice sí filatelista o filántropo no eso es otra cosa el filatelista colecciona las estampillas bastones también sí los bastones especialmente si usted es un anciano no señor que va a escalar el tronador agarra un bastón vamos a escalar el tronador es que justamente cuando camina entre las piedras la gente que va usa unos bastones sí los bastones de trekking que son muy útiles sí sí cuerdas cuerdas para escalar montañas sí crema solar también para escalar montañas no ¿por qué? no bueno sí porque no se da cuenta y el sol papel higiénico también para escalar montañas para escuchar gente imagínense cámara de fotos para sacarle a esta persona no para sacar paisaje porque cuando usted hace cumbre sí también sí aquí estoy haciendo cumbre claro atrás de un árbol se ve el papel higiénico ahí al lado pone hashtag cumbre tronador sí y se saca la selfie ahí y clava una bandera claro argentino 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 de su club de barrio sí hay gente que pone una remera del club de fútbol claro qué cosa bien extraordinario sí todo lo que hay que llevar yo por eso no voy mucho de excursión pero ¿por qué no organizamos porque yo pesé todo esto que aconsejan llevar sí son unos 1900 kilos bueno pero es que lo calculo mal no no lo calculo mal son muchas cosas pero el problema es cuando uno va a pie claro de mochilero porque si uno va en un vehículo de alta gama por supuesto y lleva todo esto en el baúl que le importa si vos lo vas cargando en la mochila pero claro ahí te quiero ver te quiero ver exacto uno estaciona en la puerta del camping baja todos los elementos y ese es el sucio burgués que viene otra vez que llegó otra vez al camping hasta una hamaca paraguaya nosotros fuimos éramos cinco cinco amigos bueno formamos un grupo los cinco amigos se llamaba pero que lindo que original muy bien y bueno hicimos un juramento de llevar una vida aventurera muy bien está perfecto y a donde fueron bueno fuimos al impenetrable ah bueno el Chaco profundo justamente a uno de nuestros compañeros le llamábamos así no bueno porque iba mucho ahí al Chaco claro porque como venía de ahí le llamábamos también a él el impenetrable y bueno bueno es un lugar no muy visitado no le llamamos muchas 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 aventuras en realidad no fuimos muy adentro que claro yo como es el impenetrable sí entonces estuvimos nada más que hay no más hay no más pero hay no más cuánto como puede ser la punta del impenetrable claro pero bueno claro la puerta nos quedamos pero eso no vale pero entonces que la ruta se quedó en la ruta dos cuadras hicimos pero dos cuadras no es nada esto no no bueno y bueno nos quedamos ahí acampamos allí me imagino el ruido de los animales y todo los animales uuuu sí 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 distintos ruidos sí sí a mí no me salen tampoco no bueno y estuvimos como 20 días ahí acampados en la puerta del impenetrable bueno y 20 días es mucho bueno y justamente el impenetrable era el sí el más este divertido de todos sí el compañero bebía demasiado qué sé yo entonces cuando nos tuvimos que ir el último día sí bueno dijimos ¿por qué no hacemos un pozo? no esas bromas siempre terminan mal no no ninguna broma ¿para qué? un pozo para arrojar la basura que habíamos acumulado durante todos esos 20 días 20 días de basura tirada un pozo la verdad que muy bien está bien la pasamos bien muchachos pero esto tiene que quedar como lo encontramos bueno ¿a qué se refieren? no no sí no pero no como estaba no lo encontraron así teníamos como 1900 kilos de basura señor empezamos a hacer un pozo la verdad que es muy bien nos entusiasmamos hicimos un agujero tiramos toda la basura metimos toda y en eso cuando estábamos ya terminando sentimos el tren que venía ah pasa el tren pasa el tren por ahí mire que suelto hicimos de la estación hicimos dos cuadras la estación impenetrada sí bueno acá no hay tren pero allá mire usted bueno tapamos rápidamente el pozo salimos corriendo tomamos el tren nos sentábamos empezamos a comentar qué bien le pasábamos por ahí no éramos cinco nosotros sí cinco los cinco amigos los cinco amigos contamos éramos cuatro ¿cómo contaron? tuvieron que contar no se dieron cuenta uno, dos, tres, cuatro así contamos somos cuatro ¿quién falta? el impenetrable el impenetrable ¿y dónde está? se me pone la piel de gallina mire y dijimos no cabe ninguna duda que en el apuro ¿qué? por llenar por tapar el pozo claro por tapar el pozo lo dejamos adentro ¿era el que estaba con la pala abajo? estaba con el primero que se metió ahí quedó con la pala abajo bueno me imagino conjeturamos nosotros ¿fueron a hablar con el guarda? ¿pararon el tren inmediatamente? la estación siguiente eran 300 kilómetros no, bueno, no pero no puede ser ¿qué hacemos? habrán llamado a la policía ¿y dónde va a llamar la policía? al final ¿qué? cambiamos de conversación no, no pero ¿cómo? empezamos a hablar de otra cosa ¿qué sé yo? pero es una barbaridad cuando nos dormimos no cuando queríamos acordar estábamos en retiro pero escúcheme pero espere ¿no tiene remordimiento? ¿pero qué fue de la vida del impenetrable? ¿salió? ¿se apareció? seguro que salió no ¿pero cómo seguro? se lo enterraron vivo seguro que salió usted está narrando que lo enterraron vivo muy ingenioso imagínate pero ¿cómo se me puede estar tapado por tierra? no, no, no uno no puede tampoco estar en todo no, pero sí tiene que estar en todo eso es una locura total lo que está diciendo por eso yo no salgo más de la excursión no, pero ¿qué le parece? a mí me arruinó la noche no, sí la verdad que es una confesión angustiante la que tuvo al final de prácticamente el programa sí, es un espanto bueno, no me hagan sentir culpable bueno, no, bueno es que no no, es que se siente y hay algo que yo detesto es que me hagan sentir culpable bueno, sí pero especialmente cuando soy culpable lo tendría que haber pensado bueno, terminemos aquí sí, sí la verdad es que mejor terminar aquí a veces nos llaman la familia y sí la hermana una hermana menor impenetrablita le llaman bueno, por favor no me parece lo más adecuado y el viejo el viejo impenetrable nos llaman sí, sí, no no tiene noticia de Ramón porque veo que en la familia nunca le dicen no, claro si son todos de ahí no, no la verdad que no pero no fue con ustedes ¿a dónde? ah, directamente lo desconocen iba a venir pero después vio como es Ramón pero eso es de canalla directamente señor es una barbaridad mire, mejor terminemos acá este tema bueno porque la verdad me dejó mal y que venga la música para paliar este momento por favor continuamos en la venganza será terrible y creo que ya viene el maestro porque lo vi que estaba a una cuarta sí, ahí viene ahí viene y ya llega a los estudios de la radio AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo el sordo Arnaldo Arnaldo Cancés me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira el señor Maratina de Caco Dolina y su mamosa y el licenciado Pintana de México Adetónida Adetónida en un sentido amplio zapato marrón para mí no, no es zapato marrón señor no sé qué le habrá pasado era azul pero zapato marrón lo tiñe de azul y le queda no se burlen es de altónico bueno, bueno zapato marrón delvis presley ¿Verdad? ¿Verdad? 1 for the money 2 for the shoes getting ready now go, go, go don't you strap on my blue sway shoes wonder you can do anything with all my blue sway shoes let me down slap my face slam my name all over the place doing everything that you want to do I can't, I can't stay on my shoes and dance I say I love my blue sway shoes oero you can do anything with all of my blue sway shoes blue 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 sway shoes blue blue Da ba 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 blue sway shoes oero I can do anything with all my blue sway shoes I can ride my clothes No sé, no, 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 no No sé, no, 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 no Hermoso 1165855580 Ese es el WhatsApp de La Venganza Y le piden los ejes de mi carreta Pero esto es un tiro libre Miren como se me ponen los pelos de la nuca Es un tiro libre de Holanda En el último minuto del tiempo suplementario Va afuera, va afuera Por que no en grasa dos ejes Me saben abandonar Por que no en grasa dos ejes Me saben abandonar Si a mí me gusta que suene Pa' que no quiero en grasa Si a mí me gusta que suene Pa' que no quiero en grasa Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huesa Seguir y seguir la huesa Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Muy bueno, muy lindo Bueno, a ver Pedidos para el trío sin nombre En lengua no española Vamos a hacer Qué linda canción ¿A dónde puedo pedir canciones? 1165855580 O en las redes de la venganza Que es la venganza radio Lo encuentran así Feels of Gold Para Casting Muy bien Un, dos, tres Lo encuentran así Lo encuentran así Lo encuentran así Llesa en las cifras Por fin Esperan a ver Llesa en las llaves Relectricas Lo encuentran así Repasme ¡Gracias! 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 La historia del jazz resumida en que en menos de 10 segundos Está en la síntesis de todas las distintas tendencias del jazz El bebop, el jazz moderno, el swing, Dixieland Blue note para vos Y hablando de blue Blue marrón Luna marrón Luna marrón ¿Por qué no hace luna marrón? Por favor, señor Vamos con Blue Moon ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!